Hola chicos y chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Esta vez les vengo a traer unos apuntes muy bonitos que podemos hacer y sencillos, fáciles de hacer en Word. Y claro que sí, esta es la segunda parte de lo que es nuestro video de apuntes digitales. Así que suscríbanse en mi nuevo canal y denle like y comenten mis debilidades y mi fortaleza. Así que chicos, vamos a comenzar. Bueno y chicas y chicos, ya en Word lo que vamos a hacer es ir a darle a insertar y de insertar nos vamos a ir a imágenes. Imágenes nos va a mandar a lo que es la carpeta, a la carpeta de nuestro computador donde descargamos fotos. Yo descargué algunos fondos hermosos que podemos utilizarlo. Así que vamos a escoger nuestro fondo y vamos a darle a insertar. Vamos a lo que es a cuadrado de texto y vamos a lo que es ubicarlo. Yo encontré estos fondos bien hermosos en Pinterest. En la descripción les estaré dejando lo que es el link para que así puedan usar esta página que tienen hermosos fondos para nuestro trabajo digitales en nuestro computador. Y si le dan a una imagen, esa imagen la cual le da te va a buscar más opciones de fondos para nuestros apuntes. Chicos, y en nuestra parte izquierda vamos a encontrar esas reglas que tienen números. Vamos a ampliarla, subirla un poquito más arriba para que nuestra imagen pueda subir. Automáticamente le vamos a dar doble clic. Vamos a ir a lo que es color. Y de color nos vamos a ir a definir color de traste, transparente. Y de ahí vamos a lo que es a insertar. De insertar nos vamos a lo que es cuadrado de texto. Vamos automáticamente a cuadrado de texto y ahí vamos a anotar nuestro tema. Aquí chicos yo voy a utilizar un tipo de letras que le encontré en una página aquí en la descripción. Le estaré dejando el link que se llama Daphon o algo así. Tiene fuentes muy bonitas de letra. Y esta le vamos a descargar y a instalar en nuestro Word. Vamos así a estar como ubicando, poniéndole un poquito más bonito a su gusto. Cómo podemos poner el texto. Automáticamente vamos a darle al texto, doble clic. Y le vamos a quitar el contorno de atrás. Le damos doble clic al texto otra vez y ahí podemos ver lo que es tipo de letras hermosas. Yo le estaré poniendo este tipo de letras que en verdad se ve muy cool, muy bonita. Que son como letras corridas y se ven muy hermosas. Esos colores se ven hermosísimos. Recuerden chicos que lo pueden hacer a su gusto. Pueden ponerle letras rosadas, azules, como quieran. Tanto como el fondo que vimos atrás como el tipo de letra, el color. Si su letra usted quiere que se vea un poquito más decorativo, lo puede hacer así descargando lo que es la imagen y la fuente. Recuerden que cada vez que pegamos lo que es nuestro texto, tenemos que quitarle el contorno. Recuerden siempre quitarle el contorno para que se pueda ver transparente y que nuestro fondo de atrás se pueda reflejar adelante. Y chicos y chicas, hacemos lo mismo, vamos a seguir, vamos a ir a insertar y de insertar vamos a ir a lo que es cuadrado de texto. Vamos siempre a hacer lo mismo. Acá yo hice lo mismo, copié el texto, le puse el tipo de letra, le di doble clic y le quité lo que es el entorno para que sí se vea hermoso. Que cuando ponga cualquier imagen, cualquier cosa se pueda ver transparente la letra. Y claro chicos, para darle color a nuestro apunto digital, tenemos que ir otra vez a Pinterest. Yo puse aquí flechas para apuntes bonitos o flechas para apuntes y busqué este tipo de flecha, la descargué para así utilizarla en este documento. Fui a imágenes chicos y aquí pegué lo que es nuestras flechas. Vamos a ponerlo delante del texto para así nosotros poder recortar nuestra letra. Le damos doble clic, vamos a recortar y de recortar vamos así a estar recortando el vasito. Así yo voy a coger este, que este en verdad me ayuda bastante. Usted puede buscar cualquier flecha, la que le guste y yo voy a recortarla. Y vamos a colocarla debajo de lo que sigue. Si le damos doble clic a la flecha, la flecha nos va a dar diversos colores. Que eso es lo que me gusta de Word. Que desde que tú le das doble clic a los textos, a cualquier imagen, te va a dar opciones, de cambiar el color, de hacer múltiples cosas. Y por eso hay que apoyar mucho y practicar mucho en Word. Porque cada día uno se encuentra como cosa diferente. ¡Suscríbete al canal! Chicos y chicas, vamos a seguir siempre al procedimiento. Vamos a insertarte esto, a quitarle el contorno y así buscar imágenes que nos ayude. Yo puse esto un poquito más sencilla y no le puse a VK imágenes como tal vez a ustedes les gusta. Pueden buscar imágenes y se lo pueden poner a los lados. ¡Suscríbete al canal! 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 Y nada chicos, yo espero que les haya gustado este sencillo video. Dejen sus comentarios, dejen su like, suscríbanse. Y espero que les haya gustado y les haya ayudado en algo en verdad. Así que les deseo buena suerte. ¡Chau, chau!